Un médico residente del IMSS en Michoacán, en estado de ebriedad, golpeó a periodista de un medio de comunicación nacional en Morelia. Sandra Sainz Otelo, acompañada de su hija menor de edad, circulaba por el libramiento norte a la altura de la colonia Torreón Nuevo en su vehículo particular, cuando José Nazario Núñez Almaza, de 39 años de edad, le cerró el paso con su camioneta, descendió de ella y comenzó a golpear en repetidas ocasiones a la comunicadora en el rostro y en el pecho. Sin poder moverse, la periodista recibió la agresión del sujeto, quien metros atrás también había discutido con otros conductores. Metros más adelante del lugar del ataque, una patrulla circulaba y la periodista pidió ayuda. Fue así que lograron detener al agresor y llevarlo a la Procuraduría de Justicia, donde la periodista interpuso la denuncia por lesiones en contra del médico del IMSS.